Naoto quiere quedar, gente... ¿Esta quiere estudiar, tal vez? Lo cual es extraño, tú no eras la lista. Y no va a haber nadie para quedar. A lo mejor puedo ir al cine o con la moto. ¿Quién está con la moto? Teddy está con la moto. ¿Nos llevamos a Teddy a patinar o al cine? ¿Qué preferís? Yo opino que al cine. Pero me da lo mismo. Porque el Sonrisas ya no va a estar, así que... ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? Voy a comprar refrescos. Ouch. Me equivoqué. No, no quiero hablar contigo. Tapsoda. Y no compraré lanches más. No va a ocurrir, definitivamente. Vamos al cine, pues vamos al cine. Oye, a lo mejor puedo cuidar de los chiquillos, ahora que me acuerdo. Pero espérate a ver. Porque nunca me tendrían que poner un mensaje de que puedo cuidar de los chiquillos, porque siempre se me ha olvidado todas las veces. Hoy puedo cuidar de los chiquillos y mi relación va a mejorar. Podemos cuidar de los chiquillos o ir al cine con Teddy. ¿Qué preferís? ¿Chiquillos o madrastra maligna? ¿O Teddy? ¿Madrastra o Teddy? ¿Qué hacemos? A lo mejor podemos tirarnos a la madrastra. ¿Por qué no? Es maligna. Y eso es bueno. ¿En mi libro? ¿A qué nivel está? ¿Quién le importa? ¿Qué más da? Lo importante es seguir viendo ahí melodramas a casco porro, que no tenemos a la frente. Hay que sustituirla con alguien. Vamos a cuidar de los chiquillos. Me da dinero. Teddy no me da dinero. Teddy me cuesta dinero. A lo mejor puedo ir con el crío este. Voy a ser tu nuevo padre ahora. ¿Sota se llamaba? ¿O cómo se llamaba el crío? Ayudas en el centro de día. De chiquillos. Corriendo en la nieve. Haciendo ángeles en la nieve y todo esto. ¿Quién quiere jugar a los ninjas? Venga, levantad la mano. No quiero jugar a los ninjas. Se me ensucia la ropa. El chiquillo pasa. ¿Yuta? ¿Quién era Sota? ¿Era el de las collejas? ¿O ese era de otro nombre? ¿Quién coño es Sota? Yuta comenzó a jugar a los ninjas completamente ignorando la negación de la cría. De la chica. De nuevo, los críos te empujan de todas direcciones. Te atosigan a cascoporro. Yukun, estoy aquí. Vamos a casa. Pero eres maligna. Eres madrastra maligna. ¿Dónde quieres ir a cenar? ¿Podemos ir a algún sitio caro si quieres? No tengo hambre. Voy a jugar más. Corre, chiquillo. Vendré más tarde la próxima vez. Incluso... Me fui en medio de un show. De algo de la tele, supongo. Porque estás mirando a la cámara, protagonista. Enrompas la cuarta pared. O no la ignores. Viene en medio de un show solamente para llegar a tiempo. Estoy empezando a cansarme de este trato. Tendría que haberlo sabido. En lugar de intentarlo. No estamos relacionados. No tenemos parentesco. No hay nada que pueda hacer al respecto. Así que Yuta no puede amarte. En plan fraternal también. Aunque puede que no. Así que no puedes amar a Yuta. En plan fraternal. Aunque puede que no. Eri continúa en silencio. Más drama. Sí. Drama. Melodrama. Hace falta más melodrama. No podemos irnos a la nieve sin un poco de melodrama. El melodrama es bueno. Así que no puedes amar a Yuta. En plan fraternal. Aunque puede que no. Eri continúa en silencio. Te amabas, Eri. Dicen que cuando una mujer empieza a amamantar. Despiertan sus instintos maternales. Vamos a no hablar mucho de este tema. Puede llegar a sitios que puede. O puede que no estemos interesados en que lleguen. Es cierto, lo vi en televisión. Y como lo viste en televisión. No hay duda que es verdad. Definitivamente. Así que. Mi instinto maternal hacia él está bloqueado. Especialmente porque solo lo conozco desde hace seis meses. Que probablemente sea más de seis meses. Porque hemos tardado mucho en hacer este enlace social. Pero bueno. No hay nada que pueda hacer. El destino está predeterminado. De que estemos distantes para siempre. ¡No! Eres absolutamente... Hablando de destino. ¿Has oído esto? Tu vida entera se determina... Tu vida entera está determinada. Antes siquiera de que hayas nacido. ¡Está loca! O sea que ese es tu problema. Tu horóscopo te ha dicho que no te va a querer nunca el chiquillo. Y por eso no lo vas a intentar. ¡Ok! Voy a no volver nunca a aquí. Que lo vayas sabiendo ya. Eres un caso perdido. Solo somos pequeños robots. Siguiendo la programación que nuestro creador hizo por nosotros. ¡Bien! Vamos a alejarnos lentamente hacia atrás. No rompas el contacto visual. Así que cuando ocurre cualquier cosa no hay nada que puedas hacer al respecto. Ya estaba decidido para ti. Por gente como tú despertó una bola de discoteca gigante y quería acabar con el mundo. Yo solo digo. No es eso algo que te hace sentir mejor. No es una idea maravillosa. ¡Tienes razón! Loca de los cojones. Y empezar a alejarte. Es una idea aburrida. No es una buena idea. Esto es tienes razón. Puntos suspensivos como diciéndoselo a los tonticos. ¿Es una idea aburrida o no es una buena idea? Todos locos. Parecía que iba a ser una persona medio normal. Pero no. Tenía que estar loca. Siempre. Todas locas. Nada más que se nos acercan locas. Yo solo digo. Lo dejo caer. Tienes razón. Como te quieras llamar. Y yo soy el que ve seres mágicos y mi vida está decidida por el tarot. Pero sin embargo creo que tú estás más loca que yo. Tienes razón. Como te llames. Increíble, ¿verdad? Se lo ha creído que le estamos dando la razón en no tono irónico. Es todo, ¿verdad, Eri? Todo lo que veas en la televisión es verdad. Sobre todo los canales estos raros. Que salen las pitonisas estas locas también. Leyendo las cartas. Todo, ¿verdad? Salvo Tanaka. Tanaka sí que es verdad. Lo vi en televisión. Estaba tan intrigada. Así que... Estaba tan intrigada. Así que fui a una charla. De esa locutora también. O charlatana. Para que nos entendamos. O charlatán. ¿Qué más da? Bien. Y oye... No te hicieron meterte también en una cosa de estas que cuanta más gente metas, más beneficio ganas. No. Vamos a hablar de sistemas piramidales. ¿Sabes que son una farsa todo tan bien o te han hecho dar dinero para algo? Y que cuanta más gente convenzas, puede que sea una mezcla entre un sistema piramidal y una secta donde te puede que te estén metiendo. Pero, ¿sabes? Creo que... Yuta está mejor sin ti. Yo voy a dejar caer la idea. Me conmovió hasta que lloré. Estaba tan aliviada de saber que hay un poder superior. ¿Es una secta? Es secta. Secta entonces. Ok. Los ojos de Eri están... Oye... ¿Era un tío que antes era cocinero? Puede ser... Puede que tenga a estas alturas 17, 18 años... No llegará a 20, tal vez 19... Porque... No te fíes. Yo solo digo... Cuidado. Cocinero no, era el chef, cocinillas, o como se llame, que probaba comida y tal. También estaba metido en un rollo raro. Cuidado. Realmente no hay mucho que hacer cuando... Vives tan lejos de la ciudad. No, deja... No, no, sí, no hay nada que hacer en el pueblo este. Tienes razón, no hay nada que hacer. Como no hay nada que hacer, no voy a poder completar tu enlace social. No por ningún otro motivo. Todo lo que tengo en la televisión e internet... Puedes comprar... Cosas a través de la red ahora. ¡Pecado! He comprado en Tanaka solamente. Es mucho más conveniente, de hecho. Tengo... Estoy teniendo problemas de mantenerme en forma. Honestamente, sin embargo, de que estamos hablando... No quiero volver a la ciudad, vale. ¿Por qué no vuelves? Total, aquí nadie te quiere. No te va a querer el chiquillo. No estaba predeterminado. O ¿por qué no te llevas a Utah? O déjalo estar. Sí, o a lo mejor también el Jesucristo Superstar... ...te está metido en la secta de alguna forma. ¿Por qué no vuelves a la ciudad? ¿Por qué no te llevas a Utah? A la ciudad, supongo. O déjalo estar. O... ¿Sabes qué? No te estoy prestando atención. Solo estoy pensando que... ...estás muy loca. Muy, muy loca. ¿Por qué no vuelves? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué no tengo nada de dinero? Además está Yukun. Eri está mirando para el otro lado. Realmente te cuento un montón de cosas personales, sí. Es... Podría dejar de hacerlo. Por favor no se lo digas a Yukun. O a las otras madres. ¿Que estás loca? No lo haré. ¿O por qué debería hacerlo? Nadie creerá que estás tan loca. ¡Loca! No lo haré. ¿O por qué debería? ¿O por qué lo haría? ¿Por qué haría algo así? Ni me... Es no y no. Es que más da. ¿Por qué lo haría? Gracias, señor anime. Efectivamente. Eri parece aliviada. ¿Sientes que Eri está loca? Te ha contado sobre su soledad y todo eso. ¡Loca! Muy loca. El enlace social de la loca ha mejorado. Bien por ella. Ups. Me saltó una frase. Uy, mírala ahora. Lo siento, Mr. Anime. Voy a llevar a Yukuna a casa ahora si se deja. Bye now. Los dos se fueron abruptamente e incómodamente. Diez mil pelas. Guay. Ah. Ah, el fin de semana y más deberes. Joder, Nanako. Te haces de rogar una cosa loca. Aunque a lo mejor no estabas disponible. No. ¿Ibas a mejorar o no ibas a mejorar, Nanako? No me acuerdo. ¿Decides ayudar a Nanako a estudiar con Dojima otra vez hoy? Eh, hoy estoy estudiando para mi clase de la vida. Se supone que tengo que ayudar en casa, pero si eres la que haces todo, por amor de Dios. Si se cae la casa, si no estás tú. No sabes, casi yo que se salió en cucarachas o algo cuando estabas en el hospital. Esto era un sin Dios. ¿Clase de la vida? Oh, quiere decir... Estudios... De la vida... Del entorno. De la vida. Yo qué sé. Cosas del hogar, tal vez. Eh, eso. Una vez que haya terminado con esto, mi profesora dice... Que no tengo que estudiar los fines de semana ya. Eh, ¿con qué puedo ayudar? Bueno, has limpiado los platos antes, así que ya has ayudado. Ah, ok. Entonces eso es de los que escribiré. Nanako lo está haciendo lo mejor que puede para escribir sus pensamientos. Cuando lavo los platos... Se... Ponen limpios. Y hace que la cena sepa mejor. O sepa bien. Cuando la cena sabe bien, todo el mundo sonríe, así que... Me gusta limpiar los platos. Fantástico. No sabía que era así como decía las cosas. Como veía las cosas. No sabía que así era como veía las cosas. ¿Lo sabrías si estuvieras en casa alguna vez? De hecho, no, vete. Quiero subir el enlace social. Es una buena chica. Estaba pensando lo mismo. O estoy orgulloso de ella. Como su... Padre. En ausencia de su padre. Que es todo el tiempo. Es una buena chica. Estaba pensando lo mismo. O estoy orgulloso de ella. Estoy orgulloso de ella. ¿Por qué no? Sí, gracias, anime. Todo hecho. Ahora... Estoy al día. Gracias, papá y hermano mayor. Parece que Nanako... Ha completado con éxito las lecciones estas. Te sientes más cercano con Nanako y Dojima. Y Nanako va a mejorar pronto. Aunque creo que ya iba a mejorar pronto. Ya que Nanako ha terminado de estudiar. La llevas a la cama y vuelves a tu habitación. Y hoy domingo deberíamos estudiar porque me hay exámenes. Pero que le den... Que le den... Que le den muchísimo. Tienes el día libre. De la escuela hoy. ¿Qué deberías hacer hoy? Tanaka. Mierda. Ha recibido un mensaje de texto. Es de Yosuke. Coman los estudios. ¿Todo bien? Viaje de esquí. Próxima semana. El 11. Dos días y una noche. Todo de diversión. Nos he pillado una habitación. Podemos... Alquilar tablas y ropas ahí. Ropa de esquí, supongo. Vamos a sacar la mejor nota de los exámenes y disfrutar de este último gran evento del invierno. Hasta luego. Laters. Hasta luego. Ahora tienes programado irte a esquiar a un viaje de esquí con todo el mundo durante dos días. Empezando el 11 de febrero. Por fin el viaje de esquí, maldita sea. Parecía que no iba a llegar nunca. Te das cuenta que no has comprado nada del show de teletienda. Así que tal vez Tanaka. 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 Otra vez. Canción pegadiza. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. Hola a todos. Bienvenidos a los increíbles comandos de Tanaka, el portal de tus deseos. Estas son las increíbles comandos de Tanaka. Mierda. Cada vez. No puedo. Estas son las increíbles comandos de Tanaka. El show de teletienda retransmitido en vivo para ti. Garantizamos que tu compra sea de tu satisfacción. Precio justo al mercado. Entre los compras por todos los próximos tres días. Un traje. Una armadura. Traje sonidori. Como se llame. Su adorable azul. Es apabullante. Oh Dios mío. No puedo creer su incredibilidad. Añadremos comida de dieta. Porque sí. Y tenemos más productos. Homúnculos. Uy. Tres homúnculos es bueno. Tres homúnculos no te voy a mentir. Es bueno. Pero armadura puede ser bueno también. Mejor prevenir que curar. Además añadiremos llaves de cofres. 5 por 19.800. Estas productos son tan puras que solo podemos permitir un pedido por persona. ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quiero comprar? Porque la armadura es buena. Pero los tres homúnculos son buenos. Los tres homúnculos me pueden salvar de muertes injustas. Pero se supone que ya me salva una vez por batalla Rise. Automáticamente. Y creo que tengo un homúnculo ya o dos conmigo. Tres más. A lo mejor es demasiada protección. A lo mejor es ir con el flotador y los manguitos a meterse en el jacuzzi. Pero no sobran los homúnculos. Pero una armadura puede ser buena porque no compro nada de equipación. Nunca. Así que armadura no os tengo casi ninguna. Tal vez el Sonidori este sea bueno. Pero los homúnculos tampoco está mal. Preferiría la armadura. Pero los homúnculos tal vez. ¿Perdimos un par contra la muerte? No. No, no me hizo muchas cosas injustas. La muerte fue bastante relativamente fácil. No te voy a mentir. La muerte la matamos bien matada. Creo que tengo un par de homúnculos conmigo mismo aparte de la habilidad de Rise. Y aparte de no ser débil contra muertes de una. Creo que voy a comprar la armadura. Que le den. Creo que me lo puedo permitir. Creo que tengo homúnculos. ¿Has comprado armadura? Porque creo que tengo muy poca armadura. ¡Wow! Hemos vendido todo. Bla, 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 bla. Compra, 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 compra. Gracias, Tanaka. ¿Cuántos homúnculos tengo? Si es que tengo alguno. Pero debería tener. Si los veo, que puede que no. No los he visto. Me parece que tengo. A lo mejor van aparte. Los homúnculos están por aquí abajo. Pero creo que no. Creo que tengo homúnculos. Pero ahora que lo miro, a lo mejor no tengo. ¿Qué cosas? ¿Alguien los ha visto pasando yo para abajo así súper rápido? Porque yo no. Pero me los he podido pasar sin verlos. El otro día tenía seguro porque lo miré a posta. A lo mejor la muerte sí que me quitó algún homúnculo. La muerte me quitó algún homúnculo ahora que lo pienso. Y pensaba que aún me quedaban. Pero puede que no me queden. No veo homúnculos por aquí. Pues a lo mejor no tengo. ¿Qué cosas? Eh, la armadura no sobra de todas formas. Vámonos a hacer el mamarracho por ahí. Oye, Domingo. ¿Con quién podemos quedar? Oye, tú me vendes algo bueno. ¿Algún melón o algo? ¿Paprica? Eh, te compro la paprika. No veo por qué no venga. Estamos ahí. Ah, casco porro comprando lo que sea. No lo tengo. No debo tener. Y no puedo comprar homúnculos. Tienen que salirte de folla en cofres. Ups. Todo sea más fácil si los objetos están por orden alfabético. 100% de acuerdo. Pero no lo están. Porque el juego no se odia. Porque es una cosa lógica. O poder ordenarlos tú, pero no. Podemos ir con la moto o con Naoto. O podemos ir al cine con Teddy. Que aún es una opción que tenemos. Cine con Teddy. Moto con Naoto. Voy a guardar que no he guardado. Y ya. Creo que más opciones no hay. No he visto a nadie. No está la de la frente ni nada, ¿no? No, no va a estar por los exámenes, además. Pues eso. Son nuestras opciones. ¿Qué hacemos? Porque al cine no he llegado a ir con Teddy para ver Porco Rosso. Digo, Oso Rosso. O como se llame. Cine. Obsesionados con el cine. Más que en el 3. Que había que ir al cine un montón. Vamos al cine. Aunque vamos a ver dos pelis con Teddy. No sé si merece la pena. Pero nada. No hay más figuras. No, lástima. Ahora han dicho también moto. Pero han dicho lo mismo cine que moto. Y creo que han dicho más cine de hecho. Así que, Oso. Spamear el botón es malo. Voy a cargar la partida otra vez. De hecho, puedo cargar la partida desde el menú en lugar de tener que salirme del... Sí, sí, sí. No, no, no. No he quedado contigo. Es mentira. Es totalmente mentira. Bla, bla, bla. Ahora tu frase es genérica. Joder con spamear. De hecho, hoy van a empezar los exámenes y puede que... Ah, menos mal. Sistema. Cargar partida. Bien. Nadie ha invitado a nadie. He guardado, ¿verdad? He guardado ese mismo día, estoy seguro. Cinco del dos he guardado. Joder. Madre mía, cómo me gusta spamear las cosas. Uf. Pienso que hay más bot, más diálogo y no lo hay luego. Podemos ir al café algún día. Solamente a ver a Heisenberg, a ver cómo le va. Invitar. ¿A quién? Eso es. A Teddy. Bien. Vale. Ahora sí. Teddy, tenemos que ver una película estúpida tuya. La frase es la misma. Uy, voy para allá. Impresionado por mi supervelocidad de oso, efectivamente, vamos para adentro. Y la frase de después sí que tiene que cambiar porque es su película, no genérica, como pensaba que su película era la otra. Sientes que sabes ahora lo que significa ser un oso en el mar después de ser un oso de mar, después de ver una historia anime sobre hombres de mar. Sí, eso. Disfrutas viendo la película con Teddy. Algo dentro de Teddy ha cambiado en respuesta a la película. Más chetos que no te mereces porque te chetamos ya una vez sin querer. He llorado un río de lágrimas. Esa escena donde aprende que un oso que se marea no es realmente un oso, sino solamente un cachorro. ¿Cómo son los cachorros de osos? ¿Un osef, no? Pero recordarlo me hace llorar, solamente recordarlo me hace llorar. Teddy parece que le ha gustado mucho la película. Ha sido tan divertido esperar tu próxima invitación, que nunca va a ocurrir, que lo sepas. Anime dentro del anime, animecepción. Has llegado a casa, sí. Y esta vez no tengo que viajar en el tiempo, qué cosas. ¿Y por qué haces en casa, por cierto? Joder, Nanako, de verdad, no nos dejan. No nos dejan mejorar nuestra relación, y sí. Me refiero a eso, y no, nada me llama la atención. Vamos a leer, a hacer un modelo. ¿Qué libros quedan? Porque aún quedan libros. Guía de pestes. Creo que esto es para conseguir mejores bichos, ¿no? Es para aumentar coraje y conocimiento. ¿Quién soy? Conocimiento y diligencia. ¿Historias de fantasmas? ¿Para el coraje? Guía de... Vamos a hacer un puñetero... Modelo. Quiero ver a ver qué es el modelo. Decides construir un modelo. La moto parece amarilla. La de Josuke, tal vez. Diligentemente pones las piezas en su sitio, etcétera, etcétera. Casi cortas una pieza que no se supone que tienes que haber cortado. El modelo no está completado. Puedes trabajar en él más tarde. Me gustaría ver quién soy. Luego, si eso... El modelo, no sé, era para ver qué modelo era y tal. Tus exámenes comienzan hoy y continúan hasta el fin de semana. Deberías apresurarte a la escuela. La historia de fantasmas hubiera sido bien... Hubiera venido bien para Jalowin, tal vez. Pero, eh. Buenos días, Anime Kun. Hola. No te veo mucho por aquí en Rumorlandia. Los exámenes de... Avance de... Supongo que de entrada al siguiente curso... Exámenes finales. Curiosamente, los exámenes finales de aquí no se llaman exámenes finales. Pero bueno. ¿Has recordado estudiar para ellos? Para nada. Pero conozco el camino del Macarra. Si te vale para algo. Sí me parecía nerviosa. Pero yo... Estoy algo aliviada. Me he perdido cosas... Echaba de menos cosas como los exámenes y... Y el trabajo de la escuela. Es solo... Otro signo de la vida normal. Que poco a poco va volviendo. Exámenes había... Con todas las locuras que han pasado... También había exámenes siempre, eh. Ahí estoy contigo. La vida normal es buena y tal. Ojalá... Esas cosas se hubieran quedado... Se hubieran mantenido... Desaparecidas, digamos. Seguía habiendo exámenes mientras estabais investigando... 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 Que investigar, investigar... No. Pero bueno. Ahí estoy contigo. Símbolos de la vida normal volviendo es bueno. Ojalá los exámenes y todo eso hubieran seguido desaparecidos... Y tal. Aunque seguía habiendo exámenes. Y estúpidas de los profesores todos los días. Todos, todos. Y muy estúpidas. Este es el examen anual, ¿no? Sí. Lo cual en mi tierra le llamamos examen final. Pero aquí lo llaman examen de... Acceso al siguiente ciclo o lo que sea. Que nos están preguntando cosas, Copón. Ya digo, los japoneses hacen las cosas al revés. Solamente por llevar la contraria. Nada más que por placer. Sí, la vida normal es guay. Y los profesores no están definitivamente locos todos. Todo el mundo ha sido su... Antiguo yo. En la ciudad y en la escuela también. Hombre, echo de menos al loco de la máscara de gas que decía que se acababa el mundo. Ese tío me caía bien. No sé qué habrá sido de él. El viaje de esquí este fin de semana puede que sea nuestra última salida especial. Vamos a sacar la mejor nota en esos exámenes para poder centrarnos en pasarlo bien en el viaje. ¡Ey, Dios, el tío de las gafas! Menos mal. Ahora sí que los exámenes se van a salir bien. ¿En España hay exámenes anuales? No, hay exámenes finales, de final de año, lo de siempre. No, pero selectividad eso es aparte. Selectividad es para acceso a la universidad, básicamente. Pero cada año te hacen exámenes de todo el curso, no solamente del último trimestre. Si no, ¿pa qué coño vale? Exámenes de avance, como se quieran llamar. Día uno. El profesor de gimnasia inglés. Haciendo preguntas... Ah, mira de inglés. La palabra alfabeto viene de las palabras alfa y ¿qué otra palabra mejor? Beta o apuesta. Beta. Venga, vamos a contestarlas bien. O puede que no. Sientes que has respondido bien. ¿Cómo era la teoría de que las pirámides... ¿Cómo se desprobó, se desmintió la teoría de que las pirámides fueron construidas por esclavos? Porque teníamos resúmenes de... Eh... Joder, de... De asistencia. Cupón. Respuesta correcta. De esa me acordaba. De esas dos me acordaba. Bueno, la primera era de lógica. Día dos. ¿Qué nombre de vida significa enterrar a los demonios? No tengo la más mínima. Me suenan Tosi y Toso. Así que voy a decir Tosi porque es la primera que hay. No por otro motivo. Y mal. Puede que ni siquiera fuera la otra. Eh... No. No te sientes muy bien con esta respuesta. Era la segunda. Bah. Educación física. ¿Cuál es el término médico para lo de congelación cerebral? Pues creo recordar que era constricción neurocapilar. Estoy bastante seguro. No, es gangloneuralgia. Es la tercera. La he leído después. Eh... Esta era de prueba. Era la tercera. Era la gangloneuralgia. Seguro, seguro, seguro. Tenía que haberlas leído bien todas antes de votar. Eh... Es un problema muy común estos días. Día 3. Bien. Bien. El día 2. Perfecto. De todas formas, cuando tenemos inteligencia, el día último está superado automáticamente y te dan buena nota de todas formas. Pero ups. ¿Cuál es el zodíaco equivalente japonés al gato en los zodíacos vietnamitas y tailandeses? Preguntas buenas. Creo que era el conejete. Que esta pregunta fue de hace poco. Y me acuerdo. ¿Qué vegetal se utilizaba para hacer los primeros jack o lanter? Las lámparas estas que le ponen la lucecica dentro de las calabazas. Mierda, ahora no me acuerdo. Creo que era esta. Bien. Los nabos. Eran nabos, eh. Sí, ahora me acuerdo. Pero lo estaba dudando. Vaya. Me van a pillar con los pantalones bajados del puto examen último. El día 4. ¿Ven a colonar las pirámides cuando se construyeron doradas blancas? Esta pregunta fue ayer. O antes de ayer. Técnicamente hace una semana en el juego, pero vamos. Esta pregunta es mentira. Esta pregunta es mentira. ¿Qué se mezcla con la nieve en Europa que alguna vez hace que se vuelva roja? Lo miré y es un alga. Es un alga. La sangre humana. Efectivamente. La arena del desierto del Sáhara o tinte rojo. Sangre humana de los sacrificios que hacemos en Europa. Porque tenemos vampiros y todo esto. Y entonces las noches de luna llena. En las peleas entre vampiros y hombres lobo. Cuando se tienen que alimentar los vampiros de los inocentes. La sangre se derrama en la nieve y se queda roja. Es un hongo. Y ocurre en América. Esta pregunta yo no sé. Pero... Sí, el desierto es sangre humana. Pero es... Hay un alga. O un hongo. Creo que es un hongo. Que en no sé qué partes a veces sale ahí como rojo. Pero lo de la arena roja del desierto nunca jamás en la vida... Ni sé dónde os lo habéis sacado. Pero yo creo que es lo de los vampiros. Y tal. Groenlandia y Alaska, pero... Pero es un hongo. No es arena del desierto. O sea, lo leí. O sea, lo busqué. No encontré absolutamente nada sobre arena del desierto. Nada. Cero. Sobre nieve roja y arena del desierto nada. Encontré nieve roja y un hongo. En algunos sitios sí. Por Alaska y Movidas. Que hace que se vuelva roja. Y no sé qué condiciones tenía que haber. Pero del desierto del Sáhara, cero. Buenos días, senpai. Hoy es el último de los exámenes. Esta semana ha sido tan estresante. Sí, he contestado dos mal. Te lo puedes creer. Es la primera vez que me pasa. Pero el viaje de ahora nieve es mañana. No puedo esperar. A pasar la noche con todo el mundo. Y además no me la sabía. Me cago en todo. Así que que todo como de bueno eres esquiando. Honestamente, mirando al protagonista no se puede saber. Es imposible. No lo he hecho en una temporada. Así que estoy preocupada de que esté un poco oxidada. Yo te enseñaré. Porque hemos decidido que el protagonista sabe esquiar. De repente. O yo también estoy preocupado. Porque hemos decidido que no sabe esquiar. ¿Sabemos o no sabemos esquivar? Yo creo que el día he consultado lo de la nieve roja. A lo mejor la Wikipedia la había cambiado. Alguien había puesto lo que le había salido de los cojones. Y ya está. Que eso siempre mola. Cambiar artículos de la Wikipedia para que pongan sus normalidades. Lo de la nieve roja, ya digo. No la he visto en ninguna parte. Pero nada. Sigo pensando que son los alienígenas o algo. Eso no es normal lo de la nieve roja. O los vampiros, vamos. Yo te enseñaré ese esquiar. Porque lo he decidido así ahora mismo. Con fuerza de voluntad todo se puede. ¿Lo harás? ¡Hurra! Estaremos ahí dos días y una noche. Así que habrá mucho... Dos días tampoco da tiempo esquiar tanto, tanto. Pero bueno. Habrá mucho esquí. Sí. Mucho esquiar. Así que te... Aceptaré la oferta. Lo que tú digas. Y mira. Tío con gafas. El examen ahora os iré bien. Pero bueno. Estas preguntas son automáticas. Así que no hay que preocuparse. Preguntas bien contestadas. Todas. Último día de los exámenes. La última pregunta era difícil. ¿Sientes que lo has hecho bien? Vaya. Tenía que haber estudiado de verdad para... Hacerlo bien, 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 bien. Pensaba que era automático por inteligencia. ¿Qué cosas? Pensaba que automáticamente si tenías la inteligencia al máximo era... No. El último día... Fácil y sencillo a tomar por culo. Pero no. La última pregunta era difícil. Creo que no voy a sacar la nota más alta. Eh. Que le follen. Me voy a esquiar. El viaje de esquí es mañana. Decides irte directamente a casa. Mierda. Quiero guardar. ¿Puedo guardar? Así que estás en casa y tú también, aparentemente. Oh, había un paquete para ti. Lo he dejado en la mesa ahí encima. El traje sonidorio, como se llame... Guay. Y Nanako sigue sin querer quedar. Y de hecho, hoy me van a decir que estás cansado por los exámenes... Y no puedes salir. Deberías volver a tu habitación a descansar. He guardado... Voy a guardar otra vez, por si acaso. Así que... Vamos a esquiar por fin. Tiempo extra. ¿Sabéis qué? Dejarme un segundo. Porque... Quiero hacer el viaje de esquí. Por lo menos hasta cierto punto. Así que... A lo mejor influye haber fallado dos. Puede ser. Aunque la segunda me la han robado. Me tenía que haber fijado mejor yo también. Qué cosas. Voy a coger algo de beber. Y continuamos ahora mismo, mismo ya. Enseguida. Cinco minutos. O sea, cinco minutos. Ahora mismo voy a coger algo de beber y vengo. Necesitaron. ¡Gracias!